Bueno, en primer lugar, mis primeras palabras van dirigidas hacia Comerciéndo Bueno, el director general de Patrimonio. Esta mañana ha fallecido su madre. Hoy, que es un motivo de alegría y de satisfacción estar aquí, pues no puede estar con nosotros, como era su propósito y como era su intención. Y desde aquí enviarle un cariñoso y un fuerte abrazo y toda nuestra compañía, todo nuestro ánimo y nuestra solidaridad. Gracias. Muy buenos días a todos. Alcalde, monseñor, presidente, queridos amigos, delegada, director general, director de la Fundación Santa María la Real. Vamos a ver, porque me entra el VAO y yo no sé si me voy a tener que hacer aquí alguna cosa. Vamos a ver, si me quito estas, no voy a ser yo capaz, entre unas cosas y otras. Gracias por acompañarnos en la presentación de las obras de restauración de la cubierta del monasterio de San Martín de Castañeda. Como recordarán, a principio de este año señalábamos un nuevo acuerdo para dar continuidad a la colaboración que desde hace ya una década vienen realizando la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y la Fundación Iberdrola, a través del Plan Románico Atlántico, en el que participa también el Ministerio de Cultura de Portugal. La valoración de este plan de actuación sobre templos de origen medieval de tierras cercanas a la raya portuguesa ha sido muy positiva. La obra que hoy presentamos culmina una de las actuaciones de esta primera etapa. Tras monetarizar el inmueble, se comprobó que la solución aplicada en las cubiertas de una zona –no sé si me voy a tener que quitar la mascarilla– de la cabecera resultaba efectiva para paliar algunos de los problemas que afectan al inmueble, como suele ser habitual en este tipo de edificios, como es la humedad. Por ello, se redactó el proyecto para la renovación de la cubierta de toda la nave. La cubierta cuenta con un doble sistema de ventilación que permite regular la temperatura tanto de la propia instalación como del templo, minimizando de este modo los problemas de humedad a los que nos hemos referido. Los sensores instalados en el edificio van a permitir comprobar la eficacia de la solución. Y esta actuación, que ha supuesto una inversión de casi 400.000 euros, pone de relieve algo en lo que estamos trabajando, y es la importancia de las nuevas tecnologías en la conservación del patrimonio. No hay que olvidar que la Iglesia de San Martín de Castañeda es uno de los templos incluidos en el sistema de monitorización del patrimonio desarrollado por la Fundación Santa María la Real. Diferentes sensores distribuidos por el conjunto del edificio van a permitirnos controlar y conocer su estado para poder planificar con un mayor acierto las distintas intervenciones desarrolladas hasta el momento. La actuación en las cubiertas se añade a la ya acometida en el complejo monástico en la que se proveía al proyecto románico atlántico de un nuevo punto de información ubicado en un espacio anexo, recuperando así uno de los pocos lugares de origen medieval que conserva el monasterio. Este espacio va a servir como centro de recepción de visitantes para explicar la historia del monasterio y las actuaciones llevadas a cabo en el plan románico atlántico promovido por la Consejería de Cultura y Turismo, la Fundación Iberdrola España y el Ministerio de Cultura de Portugal. El proyecto románico atlántico se ha señalado aquí, no solamente este proyecto, sino otros en los que trabajamos, persigue la dinamización social y económica a través de la promoción del patrimonio en la zona occidental de Castilla y León, en este caso provincias de Salamanca y Zamora. Este proyecto, que tiene un marcado carácter territorial, cultural y social, como también se han referido, ejemplifica las líneas de actuación de la Consejería de Cultura y Turismo, promoviendo un modelo de gestión colaborativa y sostenible del patrimonio cultural para que se convierta en lo que todos estamos esperando, en un gran activo social y económico que contribuya al desarrollo sostenible. Se trata, así, de una verdadera acción integral al acometer el estudio, la investigación, la conservación y la restauración de los templos románicos, incluidos sus entornos y bienes muebles, así como otros edificios de carácter civil. En este gran proyecto tenemos la suerte, la inmensa suerte de contar con una gran entidad, como es la Fundación Iberdrola, que ha demostrado la inteligencia y la sensibilidad de dedicar sus recursos y su capacidad de impulso a este programa de recuperación y puesta en valor patrimonial al servicio de estos territorios fronterizos. Y no solo en caso del patrimonio, como ha señalado el presidente, no solamente se implica en la conservación del patrimonio, sino en la educación, en la acción social, en fundaciones… En fin, es un ejemplo de colaboración público-privada y de lo que debe ser una entidad como es la Fundación Iberdrola. Esta actuación pone de manifiesto que la cooperación institucional y, por tanto, la concentración de esfuerzos son elementos clave para articular la gestión del patrimonio, especialmente en nuestra comunidad, con un territorio tan amplio y un patrimonio tan disperso y, como bien ha descrito Monseñor, con estas características poblacionales que tenemos en nuestra comunidad. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente el trabajo realizado y la colaboración a la Fundación Iberdrola por su participación como entidad que orienta la responsabilidad social corporativa hacia el patrimonio cultural, concretamente en este caso el de Castilla y León. Por supuesto, al obispado de Astorga, al ayuntamiento de Galende, con quien la Junta de Castilla y León viene colaborando para coordinar trabajos de conservación, protección y recuperación funcional del monasterio. Y también, cómo no, como no puede ser de otra manera, porque no nos podemos olvidar de ellos, a los técnicos que han acometido esta restauración que hoy presentamos, especialmente a Jesús Castillo, director del proyecto. Muchísimas gracias a todos ellos y gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias.